Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a jugar a Star Dew Valley Y mañana habrá un hermoso día Bien Los espíritus están algo como esto hoy Pero no pasa absolutamente nada porque hoy iba a picar Tú fuera, increíble Otro de estos Genial Trigo necesito, ¿cuánto de trigo? Necesitaba tres de trigo, ¿verdad? Si no me equivoco ¿Tres solamente? Diez Bueno Hagamos más de esto Cuarzo, hierro Y... Y... Realmente no lo sé Oro, necesito oro, ¿de verdad? ¿Qué locura? Ok, hagamos Uno, dos Tres, cuatro, cinco, seis Si puedo hacer seis, voy a hacer seis Puedo hacer trece, ok Seis Increíble Uno va acá Otro va acá Podrían ir acá Pero están los hornos Y la verdad es que Hay espacio para no ponerlos ahí Uno más, ¿verdad? Necesitaría hacer Listo Ok Sé que dije que iba a talar Y lo voy a hacer Pero necesito al menos nueve de eso Contar cualquier cosa tengo acá Veraniegas Hombre, ya le entregué todos los veraniegos ¿Verdad? Artesanal De otoño De animal Sí De verano Esto no Manualidades Otoñal Exótica Invernal Ya entregué todo lo de verano Sí Ya tengo El melocotón Algún día se me va a dar un naranjo Y ya tengo la cereza Ya tendría tres Me faltaría O la miel O el queso O la leche Ay, ya está el estable No me di cuenta Y la tela Vamos a ver si puedo hacer la miel Ahora mismo 48 No puedo hacer esto todavía Vale Esto puedo hacerlo Joder ¿Cuánto necesitan, eh? ¿Puedo hacerlo ya? No Un lincuoto de cobre Vaya por Dios Increíble No hay nada acá adentro Obviamente Pero Ya lo va a ver Ya estoy acá Vamos a ver a los animales En general Ahora sí comieron, eh Prefieren la hierba azul Pero si están sin comer Comen el trigo, eh Y el espantafáforo de ahí Molesta Lo voy a quitar de ahí Ok Puedo moverlo para Puedo moverlo Porque realmente Habría un mejor uso En la parte de acá arriba Y si hago otro En la parte de abajo Ahí Tengo otro Puedo hacer otro 50 1 de carbón Es increíble lo que te piden, eh Es un montón de material 50 de estos 1 de carbón 20 de fibra vegetal De las plantitas Qué barbaridad, che Aquí Sí Aquí también Vamos a hacerlo aquí Eso estaría Vale Es que están cayendo truenos Y no tengo como Y no tengo para rayos, che Qué porquería Eso no me da recolección Arar debería darte algo De recolección Aunque sea un poquito Bueno, ya estaría Eh, ok Al menos tengo Al menos tengo Dos más de arcilla Vamos a plantar Los 15 de estos Y ya veré Ok Son 5 Ah, 5 5 5, 10 15, 20 25 30 35 40 Necesito 40 41 Porque me faltó 1 Pero bueno Y un par de rayos Y una vaca Pero bueno Es verdad Me aceptó una misión O algo así Ah, ya le entregué Era un algo, ¿verdad? Era un alga Sí, sí 40 Semillas de melón Sí 41 Otra vez No puedo mejorar El hacha Y debería Entregarle las cosas A Es que normalmente Te da basura Sí No tengo tantas cosas Como para que valga la pena Entregar Los objetos Al museo Increíble Sé contar Ahora me falta hierro No, me faltaría cobre Pero no tengo tiempo para eso Vamos a seguir talando Vamos a talar Todos los árboles Todos los árboles De la granja Tendré el dinero Para comprar una vaca Al menos Yo creo que sí Podría ser Ah, estoy trabajando Qué bueno Vaca 1500 solamente vale la vaca Ah, ok Snerto Porque sí La verdad Compro otra Necesito más de una vaca No Pero Pero Ya que puedo Ya que puedo Viernes Uf, va a ser Amapola No tengo Amapola Col rizada Rosada Pampo Dim Col Piedras Persor Podría comprar Una de estas Me quedaría Completamente pobre Perro Pero es que siempre Te la vende Así que realmente No creo que No creo que valga la pena Amapola Plantas en verano Tardan siete días Y es que no tengo Amapola Y la necesito ¿Verdad? La voy a comprar Si no La hubiera entregado Ya No voy a plantarla Ahora mismo O si Realmente Realmente Da igual No he revisado La cueva otra vez Pero dejé todo ayer ¿No? Así que realmente Esperaré Otro día más Para la cueva Me estoy quedando Sin energía Debería traer La silla Esto es muy poca experiencia No vale tanto la pena Como yo creí Que valdría la pena Ah No le estoy dando nada Eh Musgo Musgo Me da Un pelín de experiencia Nada más Voy a morir ¿No? Si me llevo esas flores variadas Plantalo Oh Mirá que bien No las voy a usar todavía Así que se quedan Y hasta que Hasta arriba de todo Hasta que se llene del todo No creo que haga falta Pero voy a entregar este regalo Antes de que sea tarde ¿Dónde? Esto es lo que se desbloqueó Ahora ¿Dónde? Ah En el hospital Ah no Ahí dentro Ok 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 Vale 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 Solo necesito un poco más No valió tanto la pena Imagina como va a dejar a llaber No voy a tener dinero Mierda Se llena rápido esto O sea ni que fuera Tan necesario Semilla invernal No El salón de la fruta estelar Eso ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? No puedo talar los dos de acá Lástima Esto sí Voy a aprovechar No es tan baja la experiencia Es baja No tan baja Si lo pongo por acá ¿Era shift y z? No Control z Un libro No me di cuenta de eso Ahí está La experiencia Los árboles talados tienen 5% de probabilidad de dar el doble de madera Eso es muchísimo Miren lo poco de experiencia que te da Los otros tocones daban muchísimo ¿Qué cosas exactamente? Te dan recolección Lo que yo sé que es talar y las vallas También, ¿verdad? Debe ser Es súper raro ahora tenerlo ahí abajo Y no atrás de mi cara Bueno, si sigo así en 4 días Subo al 6 ¿Vas a seguir así los 4 días? No, porque tampoco te tos árboles Entonces Aunque quisiera no podría Voy a morir otra vez ¿Ya? 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 Pero por favor Ella estaba al verde Lo tenía casi lleno Casi no se ve Deberían moverlo de ahí Pero bueno Como aquí Ahí Igual No puedo hacer nada más Así que sería Poco práctico ¿Ya tengo tanta madera? Que ya tengo 999 Fua, loco ¿Tengo hierro para La siguiente vez? Sí Y puedo hacer más Acá taparía los diálogos Y la cara de la gente Así que no lo pondría acá Ni en pedo Más cuarzo Yo qué sé Lo voy a volver a poner a Esto estaba la cara Justo ahí Pero bueno Ya ven cómo va la cosa Aparejo y desaparejo Juego con la Z Una hora veinte No puedo La amapola ¿Dónde la pongo? Rompo uno de estos A por una amapola Sí No vi No vi las vacas Hola No la puedo apreciar Porque es de noche Vaya Este, la amapola Doce días Doce días Doce días Sí Boom Crecen siete días Genial No es mucho dinero No puedo hacer nada Con este dinero Parece haber un cierto tipo De previsión Anómala No sé qué significa esto Miren la tele Bien Uno de estos Lo tengo que entregar Al fin Este El otro lo vendo No Con este puedo hacer otra cosa Ok Ok, pero la siguiente vez Entonces Ah, falta un regalo más No me di cuenta de eso Ok Vamos a ver A los animales Buenas Genioqui Divertido No comieron Ok Eso tarda muchísimo Hacerse ¿Esto qué es? Caoba Ok Te voy a plantarlo Por acá O por acá Da manzana En verano Ok Necesitamos cuatro Ok Bien Esto lo vendo Esto lo vendo La célula salvaje ¿Ya lo tenía aquí adentro? Sí La puedo vender La famosa la puedo vender La manzana No A la semilla le faltan 18 días Por favor Por favor Por favor Ya que tengo 300 de madera Ya que tengo 300 de madera Es verdad Vamos a ir a la playa Entregar 300 de madera Bien Bien Es que la verdad me gustaría Volverá a haber otra tormenta Además de la que ya ha habido Además de la que ya ha habido Claro No puedo hacer como se hacen A menos que vaya a la otra pantalla A menos que vaya a la otra pantalla Para mí Esto de la recolección Debería ¿No? Muy poquito Vale mucho más la pena romper un árbol Pero bueno Algo es algo No habrá Bueno Algo es algo Eh musgo El musgo de experiencia Aunque sea poca Es experiencia Dos de musgo Tuno 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 Increíble La están Tuno Tuno tú 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 más así tal voy a seguir tan es que recolección nivel ¿Entonces sería mejor talar mañana? Sí, pero no me darían el objeto. Claro. Bueno, no voy a talar hoy. Va a ser otro día, así que. Esto lo dejo, esto lo dejo, esto lo dejo. El musgo también. ¿Haría la miel? ¿Esto lo tengo que entregar? No. Esto lo tengo que... Sí. Ok. Uno lo dejo, el otro lo vendo. Genial. Voy bien así, ¿no? Creo que sí. Mañana es el día que voy a talar. Hoy no. ¿Sabéis que con la X es como si hicieras un clic derecho? Por eso lo podía manejar con el teclado y yo así estaba así, tomando. Tranquilamente el agua. Ah. 105. Oro. 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 Mucho. Otro. Oro. 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 ¿Ya puedo bajar? No hay nada más Bueno, a ver, hay oro, pero En este momento no estoy buscando oro ¿Qué serás vos? Si es una coa infestada ¿Serán los últimos que queda o abajo y izquierda habrá más? Hay más ¿Aquí vine? No Uno más Para mí ¿Hay otro enemigo? Bien Si hay enemigos voy, no importa, 110 Botas especiales Son claramente mejores Siempre son mejores ¿Acá habían setas de las violetas? Yo creería que sí ¿Otro cuarzo rojo? Antes no salía ninguno, ahora me salían un montón ¿De verdad? ¿O tiene que ver por la altura? Sonaron cuatro, genial ¿Los tengo todos? ¿O me falta alguno? ¿Ahora? 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 Ya estoy intentando llegar al nivel 20 de la mina Difícil de responder cuando claramente estoy llegando al nivel 20 de la mina Nivel 120 de la mina Supondré Se puede llegar hoy tranquilamente 113, tal vez no llegue hoy, pero sí, el siguiente día Eh, nah Podría vender oro Aunque lo necesito mucho, la verdad, para los aspersores Te piden uno de oro, uno de hierro y uno de... Y uno de cuarzo, o sea, no está bien Es muchísimo eso No está bien, me está dando mucha hambre, no sé por qué Se supone que merendé ya Antes de grabar Bueno, a ver, al menos el 115 quiero llegar Estaría bien siempre ¿Es justo el que no he picado? No ¿Vos me das escalera? No Pero me das otro rollo en uno 4 Ok, quiero que lo complete, entiendo Algo de oro nunca está mal No voy a poder seguir mucho más Con la poca energía que tengo Así que me retiro Eh, ¿puedo vender? Sí Ah 3-3 4-4 No me las puse Las dejé ahí y ya está O sea, las dejé Ok Es un mosquito No lo maté de verdad Es difícil saberlo Voy a vender esto Para tener un pelín más de dinero Tampoco es demasiado Pero bueno Todo ok ¿Qué me falta para la...? Un cristal terrestre me falta Ok Un cristal terrestre Un cristal terrestre Ni he ido todavía, es increíble ¿Vos acá...? ¿Tengo un cristal terrestre? No lo tengo Si no lo tendría por acá ¡Qué lástima! ¡Tengo un cristal terrestre! ¡Tengo un cristal terrestre! ¡Tengo un cristal terrestre! ¿Qué hago o no? Entregándolo Esto por acá, esto por acá, esto por acá, esto por acá, esto por acá El otro lo voy a vender ¿Verdad? ¿Verdad? El cristal terrestre ¿Verdad? Red, esto por acá... ¿Verdad? ¿Verdad? Eso y esto, hay que entregarlo si o si mañana Después, el rollo rear 4 también estaría bien entregarlo Y tú a la basura Tú a vender A ver Vamos a dejarlo acá Vamos a venderlo Vamos a agarrar todo lo que deberíamos vender Esto por acá Vendernos, entregar Manzana ¿La mora qué hace acá? Ah, se entrega también Ok Las manzanas voy a esperar Es fácil conseguir una manzana Conseguir tres es difícil No, no lo veo, tal vez Tal vez sí lo maté Sí Está todo perfecto Por ahora Ah, esto se puede moverlos En la parte de abajo Como por acá, tal vez podría ponerlos Sí Ok Manzana dijimos Atalar Y entregar cosas Uno Miramos que bien Una lluvia verde Ha descendido sobre el valle Ah, estática No se ve No se puede ver nada Pitoniza No hay nada La reina de las salsas tampoco Uh 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 Vi el pronóstico del tiempo anoche No estoy seguro de qué pasará Pero si alguien quiere refugiarse en el salón Lo mantendré abierto todo el día Goose Esto lo puedo vender tranquilamente Porque no hacen nada O sea, no se necesitan para absolutamente nada Ahí están Y ese tal Vamos a ir a ver a los animales antes Eh, musgo Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Mal, ¿verdad? Parece que nos están Parece que nos están atacando Los alienígenas Por cierto ¿Sería que existe la lluvia roja? Es una mezcla de Un montón de cosas que Caen en las nubes Pero en ciertos lugares hay lluvia roja Es interesante Bien, vámonos No va a estar abierto Estaremos un poquito antes de ir Se supone que soy magnético ¿Esto da igualmente? Sí Eh, crecieron dos Eh, re bien Vale, 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 vale Excelente, excelente, excelente ¿Habrá algo nuevo en la cueva? Crecieron un montón de árboles De la nada Eh, esto sí me da experiencia Me hubiera gustado tenerlo antes Antes de que yo viera tanto Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay, es lo que hay No pasa nada No sabes ni dónde está el protagonista ¿Dónde está el protagonista? ¿Dónde está Waldo? Vale, ahora sí podría ir Ese, el otro es grande Fuá 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 Nada vacía, ok Vamos para allá Tengo que hacer dos de estos Tres de estos, perdón Ahora mismo Fuá Creció todo de repente Esto lo había talado antes de ayer O algo así Mira, 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 mira Es re loco Necesito entregar estos dos Y el resto a Gunther Fuá Fuá Qué locura Esta cosa Seguramente da mucha experiencia Creo realmente que no tengo nada que entregar Ah, sí, la fruta Anda ya Ok 5 5 Somos los Junimos, guardianes del bosque Nada, sí Esto no Ah, esto va en otro lado Ok No tengo granada No tengo naranja No tengo albericoque No tengo nada de esto Así que Adiós Voy a ir a buscar algo Una estrella No tengo la Z La Z Lira todavía Pero si voy a empezar a tener Una mora Y una cerebro salvaje Me falta la avellana Y la cita común Nada más Ey, el chilo donde carajo se entregaba Despensa, cultivos de verano Es acá Esto es de recolección Bueno Aquí Tomate Aranda Y un melón Increíble Barbaridad El tiempo pasa muy rápido Quiero talar todo esto Igual puedes talar el día siguiente y tal Siguen estando Pero es que miren todo esto Es una barbaridad Es una locura Hola ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Donar al museo Si yo no me traje el relleno 4 Vaya Increíble Ah, acá no era Claramente No hay nada acá Nada aquí Y acá están todos Acabo de hablar por teléfono con el gobernador Aparte de esto se supone que esta llovía es completamente inofensiva Solo un fenómeno natural inusual Aún así algunos de los vecinos están en pánico Lo cual nunca es bueno Ya ¿Puedo empezar a talar? Sí Ahora lo puedo traer acá Increíble No necesito No necesito lo que me den Necesito experiencia Vale Justo ese no Un montón de derechos Que necesito Que necesito de más Estos árboles Dan más experiencia que los normales Sí, sé que estoy dejando madera por ahí Pero es que Quiero que vean algo ¿Qué onda capo? ¿Todo bien? No me hagas caso Solo estoy recolectando algunas muestras Esta puede ser una oportunidad que se presenta una sola vez en la vida Todos los años va a aparecer seguramente Pero bueno Porquería Bueno Me sirve Dan mucha experiencia Esto por todos lados también La experiencia Solamente un poquito Fuah Terran Terran Ya estoy en el nivel Ya estoy en el nivel Ya estoy en la mitad Del nivel de recolección Cinco Bueno, sí Con eso basta Con quitarles esto Y tener Un pelín de experiencia Basta Ahora vamos a sentarnos Esto lo tengo que poner acá Así o sí Vamos a ver Madera Esto Esto y esto se queda ahí Esto también Esto también Esto puedo plantarlo En la semilla musgosa Pero bueno Más adelante Esto también aquí También aquí También acá Esto lo puedo vender Pero mientras tanto Semilla también Tarda 13 días Puedo hacerlo en cualquier momento No ahora Esto acá Esto necesito uno ¿Verdad? Solamente uno No me lo llevé Es que soy Desgraciado Está bien Y en esto puedo vender Tranquilamente Lo que tenga Un beso de piedra Que Que no me sobra Vamos a sentarnos Recuperemos energía Y talemos Bien 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 Lo maté ¡Ajá! Oh Dios Bueno Es lo que hay He ganado Tengo partes de mosquito Todavía en la mano Que asco Como digo Da Algo de experiencia No mucho Pero algo da Así que está bien Tenerlo Y también Podés Este árbol justo No No va a dar nada Algo da Algo chiquitito El árbol Pero bueno En la parte de arriba Hay más árboles Y mejores ¡Eso tiene músculo! Genial Genial Por ahora Por ahora Talar Solo Los que parecen importantes Por ejemplo Este Creo que es lo mismo Pero Creo que es lo mismo Creo que me dan Exactamente lo mismo Pero más musgo Cosa que está bien ¡Eh! El árbol Increíble Hay que aprovechar Se va a caer Todo el agua No No Mira que raro Están Súper locos Están Esos árboles Avance Más En esta pequeña ocasión Que en todo el día de ayer También es que estoy instalando los árboles raros Este no lo vi, pensé que no tenía musubos, si tenía ¿Cómo se hace lo de las setas? 10 de madera noble, es muy poco en realidad Y ya me estoy quedando sin energía, es increíble Ah, me falta muy poco en realidad Agosto, solamente te voy a quitar el musgo Increíble, a comer para seguir Ah, me falta el resto, ¿en serio? Qué barbaridad, ¿no? ¿Fui a ver a los animales hoy? No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo si lo fui a ver o no Buenas Sí Ok, genial Bueno, pues tengo bastante experiencia ahora mismo Necesito hacer tres de estos ahora Se hacían con cobre Y cada uno Bueno Tendría que hacer cobre No puedo, no llego, claro Tengo que hacer cobre sí o sí Me llego a tres Genial ¿Qué? ¿Eh? ¿Crees que te tale? ¿De verdad perdí un árbol? ¿En serio? Un poco para no morirme en el camino estaría bien, pero Ok Ordenando todo ¿De verdad no puedo poner nada en este? Supongo que acá se quede hasta que se vaya la lluvia, así que Esta no sé por qué está acá Se queda ahí Y Dos de estas Vamos a hacer más Bueno Más oro, por ejemplo Bien A dormir Ya están las vagonetas Nada mal Tu progreso se ha guardado bien Así que nada Muchísimas gracias por traernos bonos Nos vemos en la próxima Adiós Bye bye